Les voy a contar, por favor, vamos. ¿Sí? No, 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 te voy a contar yo. ¿Qué me vas a contar? Te voy a contar una historia que tú quisieras saber siempre. Ven para acá. Les voy a contar. Ustedes mueren con lo que viene. Ustedes saben lo que es un reto del mundo, un reto de la vida, manos a perla, un reto de la vida, manos a perla, ser la mamá de Gina Calderón. ¡Ay! ¿Y si tú veas? No lo puedo creer. Merli Ome, nacida en Oporapa, Huila, es la madre de Gina Calderón. Me enamoré el papá de Gina, de Leonela, Claudia y Juliana, y ya llevábamos nueve meses de novios y me escapé de la casa. ¿Quién se fue sin pagar la cuenta de las empanadas? Y yo, uy, no, pero ¿quién hizo eso? ¿Cuándo no? Gina Calderón y yo, yo la regañé, le dije, ¿por qué hace eso, Gina? Y bueno, ahí empezaron. Pero ella empezó a hablarme a mí, a decirme, mamá, vea, ¿qué importa que hablen? Como que empecé como a soltarme más y muchas cosas que hablan no son así. Esto es muy difícil, ¿por qué? Porque uno no sabe, uno entra a la cirugía, pero uno no sabe cómo le va a ir, ¿verdad? Y uno siempre está con ese positivismo que le va a ir bien. La primera cirugía fue el papá y fui yo. Y ella dijo, mamá, me voy a hacer una cirugía, me voy a hacer una lipo. Y también me voy a colocar vitamina en la cola. La llevamos a la cirugía. Y yo escuchaba que ella se quejaba. Y yo decía, Dios, ¿pero qué le están haciendo? Y la doctora cada rato salía. No, ya está bien, ya está bien. Ahí fue donde empezó el calvario en nosotros con los tales biopolímeros. Que la p*** fiesta. Y pues yo me imaginaba que la p*** fiesta, pues que era cosa más, como más de cosas feas. Pero no, le llamaban p*** fiesta, pero normal. Todo fue como más creciendo, que ya nos vamos para Medellín, para no sé dónde. Tomadas, no sé, fue un sufrimiento. Pero es que Gina no le hace mal a nadie. Gina, al contrario, Gina tiene una empresa y le da trabajo 40 personas que hay en la empresa. En las tiendas, el conductor, la cortadora. A mí, Gina me tiene un sueldo a mí. Fuera que me dio apartamento, me dio casa, me da trabajo, estoy construyendo mi finca, mi casa. Quiero ser abuela por parte de Gina. De pronto para que no tome más y no me haga sufrir más. ¡Qué herida, doña Berni! Pero bueno, aquí queda comprobado que es que una cosa es el personaje público y lo que uno y cada uno de nosotros incluso representa, digamos, en los medios de comunicación en el país. Y otra cosa es en el interior de nuestra casa. O sea, para ella es su hija, es que la parió, la vio nacer, la crió. Es que es la de ella. No la ven con los ojos nuestros. No, y además, ¿a qué Gina es alcohólica? Es mi alcohólica. ¿La mía? Si es la bella, es mi bella. Es que es mi eso, es mío. Pues ella no lo ha dicho, pero yo lo pongo de ejemplo cuando la gente critica tanto. Exacto. Entonces, no es, las mamás siempre han dado el apoyo y la gracia de eso es que te dan el apoyo. Pero si tú estás en el consejo. Cuando bajas, porque arriba, tú estás rodeado de todo el mundo. A doña Merli le da mucha angustia, en todo caso, cuando le dicen, ¿quién no pagó las empanadas? No, es que fue Gina. Ay, mamita, ¿pero por qué hizo eso, mamita? Le amo Gina, era de las mías, de las mías. Sin embargo, lo que dice doña Merli tiene, o sea, tiene todo el que sepulta. Es la de ella. Es correcto. Y Gina es una pelada que genera empleo, que sí, hombre, todos nos hemos equivocado en la vida. Que se echó al hombro de la familia. Ahora, que se echó al hombro de la familia y otras cosas, pero que también les ha permitido, hombre, comprar su apartamento, sus cositas. O sea, ¿le paga el sueldo a la mamá? ¿Cuántos pueden decir hoy en día que de verdad le dan un sueldo a la mamá? A ver. Definitivamente, esta señora es mamá y la corrige, le digo, bueno, mamita, así ella sea, una mujer adulta que toma sus decisiones, la mamá está ahí para hacerle ver que no le haga caso en algunas ocasiones. Ahora, duro si la ha tocado. En la mayoría de las cosas. ¿Ustedes creen en esa parte, en esa teoría esotérica que dice que los hijos escogen a los padres? Sí, yo creo en eso. Ah, bueno. Es cogida por Gina. Ah, bueno. ¡Gracias!